Oye, oye, que yo lo sé, que tú piensas que tu vida está perdida. ¿Qué te pasa, Pablo? Nada, pero no deseo hablar con nadie. No te dejaré. Cuando quieras hablar, te escucharé con respeto. Hace meses que me siento triste y cansado. He intentado quitarme la vida. El suicidio no es la salida. Estoy de tu lado y voy a ayudarte. Si tu amigo o familiar se aísla, está triste, tiene comportamientos extraños, podemos ayudarle. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Si no te importa tu planeta, no veas este video. California. Australia. Siberia. Indonesia. Amazonas. México. En Michoacán no queremos que esto suceda. El cambio climático es una realidad. Escuchemos a nuestros bosques y cuidemos nuestro planeta. Ante un conato de incendio, denuncia y reporta al 911. El fuego no es un juego. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Oye, que yo lo sé. La violencia a ti también te ha destruido. Jaime, ¿te pasa algo? No pasa nada. Solo estoy un poco cansado. ¿Estás seguro? ¿Sabes que puedo escucharte con respeto? Bueno, la verdad es que ya no quiero ir a la escuela. Todo el mundo me molesta. Esto tiene solución. Estoy de tu lado y voy a ayudarte. Si sospechas que tu amigo o familiar es víctima de bullying o cualquier tipo de violencia, podemos ayudarle. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Miércoles 18 de marzo del 2020. Llama al gobernador del estado a atender medidas sanitarias ante contingencia a COVID-19. Gobierno del estado activó protocolo sanitario con una nueva forma de informar. Canidac dio a conocer su protocolo de medidas para cuidar a los comensales. Canasintra llama a la ciudadanía a realizar compras locales para evitar caída económica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Llama al gobernador del estado, Silvano Aureoles, a atender las medidas sanitarias ante contingencia por el COVID-19. Ahí estuvo Yasmín Ferreira. El gobernador del estado, Silvano Aureoles, pidió atender las medidas sanitarias indicadas ante la contingencia por COVID-19 que se enfrenta. Estamos ante una alerta epidemiológica importante, por ello, en la medida que las acatemos, podremos, aseguró, librar con éxito la pandemia. Pidió no echar en saco roto la situación de contingencia que se vive y para aquellos que no crean sea cierto, recomendó no ponerse en riesgo y atender las medidas sanitarias. El mandatario estatal pidió a la población no descuidar a los adultos mayores y niños que son los más vulnerables al virus. Hacer un frente común para evitar, dijo, la propagación del coronavirus. Hay que recordar que Michoacán se mantiene con red negativa a casos del COVID-19. En el país ya se reportan hasta anoche 93 casos positivos y 206 sospechosos. Yasmín Ferreira, Respuesta. Mientras que la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, bueno, pues también activó su protocolo con los medios de comunicación y, bueno, pues este está realizando una nueva forma de informar. La información con Yasmín Ferreira. En esta nueva forma de comunicar a la población sobre la situación del COVID-19 en el Estado, la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno Estatal activó un protocolo sanitario para medios de comunicación y no afectar así el flujo de información. Julieta López Bautista, Coordinadora de Comunicación Social, destacó la importancia de que los medios de comunicación que siguen la agenda del gobernador Silvano Aureoles y su gabinete no se pongan en riesgo durante las coberturas ni expongan a otros. Por ello, y ante la contingencia sanitaria, detalló el protocolo a seguir que consta de siete medidas. Estas son, la charla del gobernador de los lunes con los medios de comunicación se realizará en un espacio más amplio a sana distancia con un metro entre cada persona. Dos, se realizará cada tercer día una conferencia de prensa virtual con la Secretaría de Salud, Diana Carpio, para dar cortes informativos sobre el comportamiento del COVID-19 en la entidad. Tres, quedan suspendidas las entrevistas colectivas, también los pules de prensa para actividades y giras de trabajo del gobernador. De requerirse entrevistas con algún integrante del gabinete, una vez valorada, esta se realizará a sana distancia. El punto seis marca que todas las medidas de higiene se reforzarán en la sala de prensa ubicada en el centro histórico de la ciudad, a donde acuden reporteros a elaborar sus notas informativas. Y finalmente, el Gobierno del Estado, a través de la Coordinación de Comunicación Social, hará uso de todas las herramientas tecnológicas para no interrumpir el flujo de la información hacia la ciudadanía mediante los medios de comunicación. López Bautista llamó a los comunicadores, reporteros y periodistas a acatar las medidas sanitarias, así como evitar difundir información falsa o errónea sobre el comportamiento del coronavirus y su desarrollo durante la contingencia, de tal manera que solo se atiendan los canales oficiales. Yasmin Ferreira, respuesta. Por otro lado, Canirac dio a conocer su protocolo de medidas para cuidar a sus comensales. La información con Alejandra Martínez. Ante la alerta mundial para contener el COVID-19, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados dio a conocer un protocolo de medidas sanitarias para cuidar a los comensales. Alejandro Hernández Torres, líder de la Cámara Empresarial, compartió que hasta este momento no tienen conocimiento del cierre de negocios. Sin embargo, informó que la Canirac ha enviado una serie de recomendaciones a sus agremiados. Añadió que también eliminaron la utilización de servilletas de tela y únicamente repartirán las de papel, además del servicio de bufet, debido a que en las charolas donde concentran los alimentos se aglutinan los comensales y comparten los utensilios para servirse, situación que puede representar un foco de infección. Dijo que desde principios de la semana en curso empezaron a difundir tales medidas ante sus agremiados a fin de que a la brevedad se implementen los protocolos sanitarios debidos para todas aquellas personas que por condiciones económicas no podrán cerrar sus restaurantes, así como para la protección de los comensales. Bueno, y por su parte, la Cana Sintra llama a la ciudadanía a realizar compras locales para evitar la caída económica. Alejandra Martínez con el detalle. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación lanzó un llamado a los michoacanos para que realicen compras en negocios locales y no en los tradicionales grandes consorcios y con ellos se puede evitar un desplome financiero por el ausentismo social en las calles ante las medidas sanitarias para contener el coronavirus. Así lo dejó de manifiesto Abelardo Pérez Estrada, presidente del citado gremio empresarial, al ser cuestionado al respecto y señaló que hasta este momento la Cana Sintra no ha registrado mermas en las compras, ya que han estado surtiendo pedidos anteriores, sin embargo, pronosticó una baja en próximos días. El líder empresarial del ramo industrial opinó que es necesario que los mexicanos y unan esfuerzos debido a que una gran cadena comercial puede aguantar una cuarentena, pero no aquellos pequeños comercios locales que viven al día. Pérez Estrada explicó que es necesario aplicar medidas para contener la caída de los pequeños comercios debido a que muchos de ellos tienen contratado al menos un empleado y la baja en las ventas podría ocasionar despidos masivos de personal. Mientras que el ayuntamiento de Morelia, bueno, va a producir un gel antibacterial. Jessica Irre con el detalle. Se pondrá en marcha un programa de elaboración de gel antibacterial en las colonias y tenencias de Morelia, anunció el titular de Bienestar y Política Social del Ayuntamiento, Roberto Reyes Cosari. En entrevista, indicó que se apoyará con recursos en una primera etapa y se estima puedan ser pesos de inversión para echar a andar el proyecto de elaboración de gel antibacterial en colonias y tenencias. Añadió que se les entregará todo el material para que la gente comience a elaborar su propio gel antibacterial y no tenga que dejar de comer para comprar el gel comercial. En ese sentido, indicó Reyes Cosari que a partir de este miércoles comenzarán a capacitar a los médicos de las clínicas municipales para que sea a través de estas el que se brinde la capacitación a la población para que puedan elaborar gel antibacterial. Destacó que en las clínicas se brindará la atención preventiva a la población, además de que en estos días se estarán entregando 40.000 folletos informativos en las colonias para que se tomen las medidas de higiene desde sus hogares. Jessica Aguirre respuesta. Pasemos al comentario de nuestro director general Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso aquí desde Morela Capital en este miércoles, media semana ya. En el contexto, por supuesto, del tema que más preocupa en el mundo entero hoy, que es la epidemia del COVID-19 o coronavirus, como se le conoce también, llama la atención que en México no esté ya en sesión permanente el consejo, se llama Consejo de Salubridad General. ¿Qué es este consejo? Bueno, es un organismo en el cual está representado y preside el Secretario de Salud del Gobierno Federal. federal, está integrado por alrededor de 25 personas, 6, 7 de ellos son secretarios del gobierno federal, además del de salud, pues está el de educación pública, está el director del IMSS, el Issste, el secretario de medio ambiente, son 7 funcionarios. El resto son representantes de agrupaciones médicas, científicas, farmacéuticas, es decir, de los expertos en temas de salud, el presidente del Colegio Mexicano de Pediatría, el presidente del Colegio Mexicano de Cirugía, en fin, hay alrededor de 20 ramas de la especialidad médica, de industria farmacéutica, de laboratoristas, de todos los expertos en el tema de salud, pues. Llama la atención, decía, que no está operando, es decir, no está en funciones y la constitución del país establece que cuando hay una emergencia sanitaria, este consejo debe de instalarse con carácter permanente, hace por lo menos una semana debió haberse instalado en México, convocado por el presidente del consejo, que es el secretario de salud del gobierno federal. ¿Por qué no está en funciones? Bueno, ayer fue el subsecretario López-Gatell al Senado, le cuestionaron precisamente a los senadores, ¿por qué no convoca a la Secretaría de Salud ya este consejo? Que además lo obliga a la constitución. Le dio vueltas y trató de explicar que no era una emergencia todavía, etcétera. Me parece a mí que en el fondo, la razón por la cual no está convocado todavía este consejo, es porque el gobierno federal, y particularmente el presidente de la República, quiere seguir manteniendo el control de todas las medidas y las políticas públicas que se apliquen en el tema del coronavirus y de esta emergencia sanitaria. Quiere seguir teniendo la decisión última, que sí y que no. Cuando está visto que es, pues, un desconocedor de la materia el presidente, no tendría por qué ser experto también, pero cuando no se es experto, pues hay que convocar a los que sí lo son. Me parece que el fondo es que el presidente no quiere que haya un organismo que tome las medidas que él no quiere tomar. Por lo tanto, no ordena al secretario de salud para que convoque a este consejo. Así de fácil. No hay que darle muchas vueltas. El fondo de esto radica, repito, en que el presidente no quiere perder el control de la toma de decisiones, cuando la constitución dice, y me parece que con mucha sensatez, que quien debe tomar estas decisiones son los expertos. Yo no lo soy, sería una irresponsabilidad que yo tomara decisiones en materia de salud pública. Pero para eso está este consejo donde sí están los expertos. Este consejo tendría que tomar decisiones, de acuerdo con lo que dice la constitución, que el gobierno tendría que acatar. Ese es el fondo de esto, que el presidente no está dispuesto a acatar nada que él no disponga, mucho menos los expertos en los cuales el presidente no cree. Ese es el problema de esto. Y es la irresponsabilidad y el peligro de que las decisiones se están tomando en esta pandemia, se están tomando en México con un carácter político. El presidente piensa en lo político, piensa en su popularidad, piensa en lo electoral, piensa en lo que le sirve electoral y políticamente a él, pero no piensa como científico en el bien de los mexicanos desde el punto de vista de la salud pública. Esa es la gran diferencia. Por eso no se convoca a este consejo que, repito, hace una semana por lo menos debió haberse instalado con carácter permanente hasta que pasara esta emergencia sanitaria, pues, en el caso de nuestro país. Vamos a ver hasta cuánto le dura al presidente el capricho de mantenerse él como el que toma las decisiones en lugar de recargar esas decisiones en los que sí saben los expertos en salud pública. Ni modo, nos toca lidiar hoy no sólo con esta emergencia, sino con un gobierno y un presidente necio, por llamarlo elegantemente, en estos temas y en casi todos. Es cuánto. Buen miércoles. En otros temas, finalmente, finalmente el señor Eduardo Tena cedió y firmó la reforma a jubilaciones y pensiones. Tere de la Torre con el detalle. Tras dos horas de deliberación a puerta cerrada, la dirigencia del sindicato único de empleados ha firmado este miércoles en la sede de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con la autoridad universitaria y ausencia del rector Raúl Cárdenas Navarro, no sólo la reforma a su régimen jubilatorio, que modificará varias cláusulas de su contrato colectivo de trabajo, sino la revisión contractual que contiene un incremento salarial 2020 por debajo del solicitado que era del 4%, a pesar de que con esa firma de la reforma cumplen la condicionante de la Secretaría de Educación Pública para acceder a sus quincenas, aguinaldo y bonos decembrinos pendientes. No hay fecha de pago aún para que puedan cobrar lo que les corresponde con los recursos extraordinarios federales, ya que la firma y autorización en que aceptaron ceñirse para reformar jubilaciones y pensiones ante el órgano arbitral se va a revisión ante la dependencia federal primero, lo cual tomará 10 días hábiles. Lo que fue una extraña revisión contractual que la autoridad universitaria introdujo ya en plena reunión, encabezada por el abogado de la Universidad Michoacana Luis Fernando Rodríguez Vera, el tesorero Rodrigo Gómez Monge y la secretaria administrativa Silvia Hernández Capi y por el líder del SUEUM Eduardo Tena Flores, así como por el secretario interno del trabajo Juan Guevara Mendoza, tuvieron que aceptar finalmente un incremento salarial del 3.4% y un 0.9% a prestaciones no ligadas al salario. Ello, no sin antes abandonar un rato la sala a los sumistas para deliberar aparte sobre esta inusual revisión contractual que no estaba contemplada para hoy ni en esas condiciones y para lo cual no los habían mandatado los consejeros sindicales. Finalmente se anunció que este aumento salarial 2020 se pagará de manera retroactiva porque corre desde enero pasado. Teresa de la Torre, respuesta. Bueno, y ya que hablamos de educación, dice Gamaliel Guzmán que el gobierno federal lo reconoce como líder de la CENTE. Habrá que ver, Tere de la Torre, con la información. La sección 18, representada por su líder Gamaliel Guzmán Cruz, ha iniciado de lleno las mesas de negociaciones con el gobierno de la República. El martes por la tarde fue la primera en Palacio Nacional en que fue presentado por sus homólogos de las otras dirigencias que integran a nivel país la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ante el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. En entrevista así lo informó el propio líder centista de Michoacán, quien quedó reconocido como interlocutor entre el Magisterio Democrático y el primer mandatario y acusó que los otros que son delincuentes, así dijo, para los cuales se exige que haya castigo. Este tema se le trató ante el propio AMLO por las agresiones y lesiones que provocaron días atrás contra sus compañeros y no solo para ellos, sino para quienes están detrás de esto y que no son tan anónimos como son el senador de Morena, Cristóbal Arias Solís y el diputado federal Casimiro Méndez, entre otros, acusó. Vía telefónica desde la Ciudad de México, donde se encuentra este miércoles con sus homólogos líderes de la CENTE de varios estados y apoyado por un grupo de cientistas también de Michoacán, sostuvieron también una nueva reunión con autoridades federales en la mesa, ya que se hizo la denuncia de que aún quedan pendientes diversos temas que aún le restan al Magisterio Democrático respecto a lo que denominó la nefasta reforma educativa peñista y deben ser actualizados sobre la nueva contrarreforma educativa. Finalmente, Guzmán Cruz celebró que la dirigencia a su cargo de la CENTE de Michoacán está avalada y cuya voz ya fue escuchada por el propio primer mandatario del país en lo que fue la reanudación de negociaciones entre las partes, siendo la CENTE de Michoacán parte de la Comisión Nacional Única de Negociación, que integran todas las dirigencias cientistas de los estados. Teresa de la Torre, Respuesta. Bueno, y por otro lado, no se descarta Hipólito Mora, el autodefensa, en todo su apogeo, no se descarta para gobernar a los michoacanos. Dice que si ellos quieren, él le entra. La información es de Jessica Aguirre. El ex líder de autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora, refirió que no tiene planes para competir por la gubernatura del estado, pero si los michoacanos se lo piden, le entra al reto porque es necesario un cambio. En entrevista señaló que no se encanta ni desencanta para competir por la gubernatura de Michoacán, ya que no tiene planes, pero existen personas que lo han invitado a que participe en el tema político, inclusive los partidos políticos, aunque no quiso mencionarlos, ya que refirió se lo dejará al tiempo y a los michoacanos el que decidan. Asimismo señaló que es muy necesario un cambio, tanto en Michoacán como en el país, por lo que espera que llegue el día en que las personas que sean elegidas a un puesto de elección hagan las cosas que tienen que hacer y se dé un cambio, aunque eso no implica que tenga que ser él. Por último señaló Hipólito Mora que si se da la oportunidad de competir por un puesto, tendrá que demostrar con hechos y no con discursos bonitos lo que quiera hacer por el Estado. Jessica Aguirre respuesta. Por otro lado, también este día en el Centro de la Ciudad de Estudiantes de Bellas Artes exigieron un freno al acoso contra la mujer. La información con Carla Ayala. Mujeres estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, hartas de la violencia en contra de ellas, tomaron las instalaciones de la Facultad de Bellas Artes en el centro de la ciudad. Con capuchas y vestimenta negra, un grupo de estudiantes pusieron pancartas de repudio contra el sistema educativo, ya que la medida que han tomado los profesores y directivos ante la denuncia del acoso sexual en las escuelas a través de los tendederos, ellas manifestaron que ha sido ofensiva porque les piden que denuncien y se expongan al escrutinio. Algunas temen por represalias en sus calificaciones, por lo que no están en la disposición de denunciar. Sin embargo, más del 50% de las estudiantes han sido agredidas con algún tipo de violencia. Y aunque la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no hay clases por la contingencia sanitaria, los estudiantes no quisieron dejar pasar el tiempo para expresarse y denunciar un atropello más en contra de las mujeres, quienes buscarán unirse en otras facultades para hacer movimiento de respeto más fuertes, ya que en todas las áreas estudiantiles han salido a relucir los casos. Por otro lado, el gobernador del estado, Silvano Aureoles, llamó a los policías, porque hoy se graduaron nuevos policías, bueno, a actuar con honestidad en beneficio de los michoacanos. Yasmín Ferreira con el detalle. El gobernador Silvano Aureoles llamó a los policías michoacanos a no caer en la tentación de la delincuencia y corrupción, sino por el contrario y fortalecer a la policía michoacán. Al estado le ha costado mucho salir del escenario adverso que se tenía hace algunos años, donde la presencia del crimen estaba en todos los sectores. Por ello, ahora las nuevas generaciones de policías deben de dar honor y seguridad al estado. Al clausurar el curso de formación policial, el gobernador aseguró que actualmente se han recuperado territorios y espacios antes en manos de la delincuencia y ahora ya, afortunadamente, en los ciudadanos. Por ello, pidió a los cadetes recién egresados actuar honestamente y en beneficio de la seguridad de los ciudadanos. El mandatario estatal reiteró su compromiso de ser fortaleza institucional a la policía para así garantizar seguridad y tranquilidad a los michoacanos. En esta ocasión, se graduaron 50 nuevos elementos, 18 mujeres y 32 hombres que habrán de incorporarse a las filas de la Corporación Policial Estatal. Jasmine Ferreira, Respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este informativo preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. ¿Qué te pasa, Pablo? Nada, pero no deseo hablar con nadie. No te dejaré. Cuando quieras hablar, te escucharé con respeto. Hace meses que me siento triste y cansado. He intentado quitarme la vida. El suicidio no es la salida. Estoy de tu lado y voy a ayudarte. Si tu amigo o familiar se aísla, está triste, tiene comportamientos extraños, podemos ayudarle. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Si no te importa tu planeta, no veas este video. California. Australia. Siberia. Indonesia. Amazonas. México. En Michoacán, no queremos que esto suceda. El cambio climático es una realidad. Escuchemos a nuestros bosques y cuidemos nuestro planeta. Ante un conato de incendio, denuncia y reporta al 911. El fuego no es un juego. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Oye, que yo lo sé, que la violencia a ti también te ha destruido. Jaime, ¿te pasa algo? No pasa nada. Solo estoy un poco cansado. ¿Estás seguro? ¿Sabes que puedo escucharte con respeto? Bueno, la verdad es que ya no quiero ir a la escuela. Todo el mundo me molesta. Esto tiene solución. Estoy de tu lado y voy a ayudarte. Si sospechas que tu amigo o familiar es víctima de bullying o cualquier tipo de violencia, podemos ayudarle. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.